Hola que tal amigos bienvenidos a este video y hoy vamos a aprender a centrar la información sin la herramienta combinación de celdas, si como me escuchaste pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal aprende y enseñe excel, también no olvides en darle click en la campanita para que aprendas excel semana tras semana, adicionalmente escríbame de que temas te gustaría aprender o que inquietudes deseas aclarar, así que comencemos, como pueden ver aquí tengo un listado de ventas con sus respectivos vendedores y la celda de 3 hasta la F3 está en combinación de celdas, pero resulta que si yo quiero desplazar esta tabla para lado derecho me sale un siguiente error, esta acción no se puede realizar en una celda combinada o también a veces cuando el archivo está compartido o está protegido y está inhabilitada la opción de combinar de celdas tampoco se podría utilizar, entonces para solucionar este inconveniente lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a seleccionar esta celda y la voy a quitar combinar y centrar y ahora lo que vamos a hacer es va a seleccionar la celda de 3 y voy a arrastrar hasta donde deseo que se combine o se centre el título voy a presionar control 1 y nos vamos para alineación y luego acá en la parte horizontal le vamos a decir centrar en la selección y presionamos acá aceptar como ustedes pueden ver ya tengo esta información o este título de manera centrada y ya se me quita el problema y puedo desplazar la tabla sin ningún problema sin ese mensaje de error bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido a centrar la información sin combinación de celdas no olvides en suscribirte a tu canal y recuerda que la mejor manera de aprender es enseñar y hasta una próxima